Hola, hola, good night, teacher, good evening. Quiero ver con este grupo, vamos a esperar un ratito. Good evening. ¿Ya han recibido algún correo? Sí. En el WhatsApp. ¿En el WhatsApp? Sí, WhatsApp. Ok, ok, ok. Sí, para que estén pendientes con su documentación, ¿verdad? Tienen que estar pendientes con lo que es la documentación para no perder la beca. Solamente es como un recordatorio. Hay gente que me ha estado preguntando si es al final del módulo cuando tendrían que entregar la información. Yo no estoy a cargo de esto, más sin embargo he sido informada, obtengo la misma información que ustedes, que deja más tardar en entregar esa documentación el 10 de febrero, ¿verdad? Entonces, solamente hacerle como un pequeño recordatorio. Yo recién me enteré de esto y, bueno, ustedes sabrán más qué exacta documentación tiene que ser. Pero bueno. Ya vemos. Ok. Just take a look here. A poco de luz. There we go. Ok, chicos. ¿Se recuerdan lo último que hemos estado viendo? ¿Sí? ¿Sí? Ok. ¿Quién me puede decir algo, por favor? Estamos viendo una conversación de calles o bloques. Ajá. Y después nos pasamos a la plataforma. Ok. ¿Terminaron ustedes? Creo que hicimos el examen. ¿Lo terminaron de hacer? Sí. Excelente. No, dice Sandra Beatriz. Yo tampoco. Todavía no, pero mañana lo hago. Ok. No worries. Confío en ustedes que lo van a hacer así. Rápido. Tranquilos. Ok. Sí, porque de hecho eso es como parte de los requisitos que tienen que estar tanto de haber cumplido con las tareas, así como también hacer el examen, ¿verdad? Solamente como informarles porque creo que nadie quiere perder una beca, así que no está más de recordatorio. En total, básicamente es tener la documentación antes del 10 de febrero y haber pasado los exámenes y también haber estado constante con las tareas, ¿verdad? Y a ustedes se encarguen de la documentación, así que por favor, para que no pierdan la beca. Gracias, dicha. No worries. Ok, let me just take a look here. Hold on, please. Tell me things I have to do. There we go. Ok, ok, ok. Básicamente, hoy es la segunda semana, ¿verdad? Sí, es correcto. Segunda semana, ok, en la cual ya abarcamos el test. Por lo tanto, quiero abarcar, o mejor dicho, quiero retomar. Quiero retomar y saber de momento sus dudas, siendo este el último día de la semana 2, para continuar la siguiente semana. Aclarar dudas de momento. Hola, hola. Ok, if we don't have any doubts, si no tenemos ninguna duda, ok, voy a proceder con lo que es la semana 4, ok. La sección 4, better say, para abarcar continuamente lo que es el do, el does, y abartamos con el did, ok, de tal manera que podamos estructurar oraciones, ok. Y luego, sucesivamente, no solo ir estructurando, sino que ir haciendo más y ir avanzando, ¿verdad? So, poniéndolas en práctica. So, just hold on, please, comparte pantalla, share screen. There you go. Share screen, sound. Ok, share screen. Ok, guys. So, we have something important. Tenemos algo que se llama, here, the simple past. Se lo voy a mostrar primero. Let me just take a look. Hold on, please. So, we already, ya terminamos lo que es el midterm exam, ok. Hay algunos que no lo han terminado, así que por favor, háganlo. Y, mientras tanto, voy a proceder. Esto ya lo tienen que hacer ustedes solitos. Positive adjective. Para mientras, vamos a proceder con, si quieren algunos, con el adjetivo, si les ha quedado alguna duda, para mientras, por si quieren hacer el midterm, necesitan alguna duda ahorita. Vamos a hacer algo. Ok. Positive. Voy a hacer esto en grandes. Positive. I get this. Positive. I get this. We have the subject. Ok. ¿Cuáles son los juguetos? Los, los, los subjects. Is that I? I. You. You. Mm-hmm. You. She. 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 They. They. Eat. Is she it. There you go. She. Eat. Mm-hmm. We. There you go. They. Mm-hmm. We, you, they. You. Yes, we, they. You. Okay. Now, let's go and just start with this. Okay. There you go. So, positive adjective in this case, yes. For I, okay. What's the positive adjective? I'm. Okay. My. My. There you go. Mm-hmm. He, she, it. His. Her. Her. Got it. Yes. Fue mi error aquí. Her. Mm-hmm. His. It. It's. There you go. Excellent. Now. Now, for we, they, and you. All. Our. 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 They. A. Their. Your. 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 Yeah. Yeah. tiene caricatura chicos esta ok there you go no have I, my, he she, her his, his it's we, their yes, and you, your ahora, para quienes no le quedan claro, if you don't have something clear about the positive adjective, si no tienen todavía bien idea, that what is a positive adjective, basically básicamente, is the word that you use of an ownership, es la palabra pequeña que ustedes ocupan para hacer énfasis que eso es suyo ok, mi cartera mis zapatos, mi camisa so, that's my shirt, because I'm talking about my, ok I'm talking about I, but if I'm talking about she if I'm talking about Janet Yanira I won't say like, hey for example that's his shirt esa es la camisa del Yanira I mean, the Yanira is a woman so, that's his shirt that's their shirt estoy hablando de posesivo o de lo que pertenece what's the ownership of Yanira que voy a utilizar entonces para Yanira si es un femenino ok ahora ¿cuántos estudiantes sabemos de momento? somos de uy, somos 18 ya se pusieron más ok so voy a empezar con aquí let me just take a look ok yes ok empezamos con Sandy Avertriz a sentence with his please ¿cómo vamos a utilizar antes que nada el positive adjective? it is first it comes it comes the positive ok guys ponen los micrófonos positive adjective and then plus now para aquellos que no tengan todavía claro cuáles son los positive adjective y no confundan entre los pronoms ok estos son los positive adjective ok no quiero que se me hagan confundir so ¿cómo ocupamos el positive adjective? ya le voy a nuevamente there you go there ok so these are the positive adjective estas palabritas señaladas en amarillo que significa que algo pertenece there is an ownership for example even my wife my husband my sister my brother my best friend no precisamente se está hablando de algo como una cosa ok but it's an opener I mean this is my sister this is my brother this is my boyfriend this is my husband this is my dog this is my best friend whatever ok so let's continue ¿cómo se utiliza? how do we use this? we start to make a sentence y cuál es la fórmula first it goes the positive adjective and then comes the noun ok this nah that that is my ok that is my sister that is my sister this is or or way this is or classroom ¿cómo lo utilizamos? there you go we have the formal here ok so now forget about this noun we use it with positive adjective plus noun that is my positive adjective and then the noun ¿qué es el noun teacher? es una palabrita que señale could be like any but it's not an article no es un artículo no es the it's not a positive adjective no es un auxiliar como better to be no es un verbo the noun is the word es un sustantivo ok básicamente la palabra so positive adjective so you start like that is my sister my sister this is our classroom ok refiriendo aquí a nuestra clase positive adjective our noun classroom ok another one could you please tell me another one another sentence solo una pregunta y cuando está en esa imposes adjective and we que pasa a ser our no es are no es this are no cambia espéreme espéreme these are our classroom esa es la pregunta verdad ajá ajá porque cuando ponemos we es are we are got it got it ok usted básicamente vamos a salir de la duda todos se me me está preguntando porque obviamente el we es plural es correcto verdad sí está muy bien el we es plural yo estoy tratando de agarrar la idea por para que todos aclaremos una duda ya entendí la idea de ella we es plural ok entonces la pregunta de Jenny verdad de qué es ok la pregunta de Jenny es si sería this are or classroom ella lo toma así si es or piensa Jenny si es or es porque está hablando de nosotros dice Jenny y desde que está hablando de nosotros sería un plural ok ahora lo que para Jenny sería lo correcto es esto these are or classroom lo cual si tenemos el chip tal cual de traducirlo se entendería pero qué sucede aquí qué es Jenny qué es classroom cuéntenme no qué es classroom empecemos desde ahí nuestra clase sólo la palabra classroom quiero que me digas classroom ajá sólo eso creo que me trabo acá clases clase o nuestro salón de clase verdad también o clase salón de clase ok ahora Jenny es esta palabrita un plural o esta palabrita que es nuestro noun está en singular es singular es una excelente ok entonces qué sucede de quien estamos hablando aquí este estamos hablando de aquí por lo tanto this y luego como es desde un inicio this is por ejemplo no pudiera ser are si bien es cierto que hablamos de or pero usted con su familia dice this is or house es una casa this y somos nosotros familia or house yes se entiende sea sincera yes sí ok excellent very good ok otras preguntas chicos no ok entonces vamos a borrar esto wait there we go this is our classroom what else what else guys qué más qué más adelante chicos sándalo la voy a pasar de nada me sirve que sólo estemos copiando por favor he is in his house he is in his house he is in his house él está dentro de su casa claro his positive adjective house que el resto puede ser una oración muy larga anteriormente ok pero al final terminé en esto his house ok por ejemplo uh the black dog ok the big black dog who is eating food quien está ahorita comiendo comida ok it is on his kennel está sobre su kennel eh perrera verdad pude haber hecho una oración larga antes pero al final terminé con eso cómo voy a usar adecuadamente his house ok qué más ocupamos el my ya ocupamos or ya ocupó ella y le vamos a poner un nombre para no poner solamente utilizar los pronouns vamos a poner charlie charlie is in his house ok who else quién más si no lo paso vanessa continúa con vanessa entonces vanessa her dress is blue i'm sorry could you repeat again her dress is blue her dress is blue ok there you go excellent her dress is blue yo tengo una teacher she is inside her room otra vez puede repetirla she is inside her room headroom or bedroom no her o sea refiriéndose a ella pues she is inside her she's inside okay okay she's inside her patron there you go uh-huh and settle in okay sirhan rivera dígame otra our friends are ugly oigan ya sean enemigos usted aquí aquí our friends are ugly bueno primero que se me ocurrió qué barbaridad qué barbaridad okay well schemas yo tengo una teacher it's my book está correcto decir it's my book pero sólo para abarcar más larguita it's my book ok ya ocupamos el my our his her our qué otra falta and this is their house there you go wells no les veo que ocupen el it maria is her purse is her purse like this car it's car are rest no it's it's car are red it's car are red like this yes maria is her purse está así lo quieres sí sí es correcto ese sí ok now maria is her purse qué entiende por eso francisco cuénteme qué es la cartera de maría ok ok o sea su cartera exacto this is her purse lo que pasa es que hay diferentes maneras de decirlo yo pude haber dicho this is maria's purse verdad with an apostrophe pero como ahorita solamente estamos en el básico o possessive adjective porque no he visto que les pongan el possessive con un nombre no porque también pudiera decir this is maria's oh maria's purse pudo haber dicho también así this is maria's purse refiriéndonos a la cartera de maria verdad ok pero maria is her purse no porque usted está diciendo maria es su cartera ok y si en vez de maria a no ser que dijera maria is his sister ok ok maria is his wife ok maria is her sister uy y peor acá y ahí sería her verdad o pudiera haber dicho eso maria is his sister pero al final no es a maria maria es su hermana hablando de había ningún nombre ahí verdad ok a ver imaginemos que ahí está su hermano verdad maria es su hermana nosotros aquí no sabemos el sujeto maria is his sister ok si estamos en un contexto amplio verdad ok ok now this is her purse o maria is his wife refiriendo un contexto amplio estoy hablando de rodolfo yes rodolfo is a nice person he works in uh inglés corporativo y maria is his wife y maria es su esposa ok y si en vez de 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 hermana dijera hermano sería maria is her yes ahí se cambia si por ejemplo um estoy hablando ah no perdón sería his porque o yo estoy confundido no se puede ser los dos maria is her pero si sería por ejemplo Karen es a great person she she works a lot she is funny and she has or she has three sisters by the way way maria is her sister miren el contexto Karen it's a great person estoy como se llama describiendo a una persona Karen it's a great person wow and Karen works a lot she's funny and she has three sisters y tiene tres hermanas hey and by the way maria is her sister por cierto maria es su hermana ok now i'll do this again voy a hacer esto acá también maria is his sister got it's a great person she works a lot ok junior i'm going to start with junior junior it's a it's a great person she he works a lot he is funny and he has three sisters by the way no four sisters he has four sisters by the way maria is his sister otra vez es el mismo contexto estoy hablando de un junior junior es un hombre junior it's a great person he works a lot he is funny and he has four sisters hey by the way maria is his sister ok es el mismo contexto me va entender si aquí maria es depende de como lo utilice ahora si yo digo janet it's a great person yes and and the way francisco is his sister is his brother ok janet it's great it's student a great student and a nice person she has a brother his brother studies at cosaco janet it's a great student and a nice person she has a brother his brother studies at cosaco colegio sagrado corazón está bien his brother no 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 this is wrong her her brother ok a pesar que aquí diga masculino y masculino yo estoy hablando de janet estoy describiendo janet ok no sé si se entiende ya le entendí mejor me alegra gracias gracias no worries it's ok no ok la cuestión es que no se me confundan pero aquí dice brother retrocedamos 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 de quien estamos hablando de janet pero aquí dice brother de quien estamos hablando quien es el hermano de janet y janet que es su nombre es una mujer entonces exacto entonces uy entonces ahí es donde empieza esto no cuestion si no seguimos ok sirhan hasta se pronuncia si su nombre sirhan si ok ok could you please give me a sentence no se preocupen que no la quiero tan larga tranquilos ajá eh ah hold on hold on hold on alto esta la pasé por alto me dijeron it's car are red it's car are red ok perfecto imaginemos que hay un camaleón o un perrito vamos a decir que el perrito tiene car yo porque me encantan los reptiles perdón perdón entonces hay un perrito y el perrito tiene un carro porque sería it's ok so ok my dog has a car it's car are red ok sir ham de quien estamos hablando del perro y que tiene el perro un carro tiene cuantos un carro un un carro y eso es singular o plural es singular singular it's car are red a donde está el error are are sir thank you guys quiero que lo vean porque are sir ham porque cuénteme no se preocupe tranquilo no lo inventen no lo inventen tranquilo fue lo primero que pensé de qué de la oración cuando pidió la oración con it pero usted cree usted considera que esto es correcto seame sincero no 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 porque no no sabe no sé pero sé que no está correcto porque estamos estamos hablando en plural no estamos hablando en plural exacto tenemos que analizar el contexto ok sería diferente que pusiera my dog has uh different cars ok different cars coma its cars are are its cars are uh its cars es que no quiero decirlo por colores ok its cars are yes ok are red voy a ponerlo its cars are red porque imagínemos que aquí dice un mustang ah un diámetro rojo un Ferrari que otro rojo podría haber un bocho ok así lo voy a poner bocho I don't know guys no sé carros honestamente so my dog has different cars estoy hablando de varios different cars diferentes its cars sus carros y como el perrito tiene una fijación con el color rojo are red ok no me van a poner are red porque el color rojo no tiene plural es solo un color no es como en el español son rojos ok ok are red questions Terhan se entiende no se entiende thank you ok there we go so well le puedo hacer un comentario teacher yes fíjese que yo le quiero contar mi experiencia porque quizás es lo mismo que le pasa a a sirhan y no sé si podría abonar al grupo este yo en el sentido soy parecido a él porque en mi ignorancia lo primero que se me ocurre igual digo entonces fíjese que yo en lo personal le agradezco que se tome el tiempo de explicarnos este nivel de detalles porque yo he ido a otro a otros lados presencial antes de la pandemia y siempre en básico y no se habían tomado esa tarea entonces yo en lo personal no sé qué piensan los demás me he sacado de una gran ignorancia no es que nadie es ignorante simplemente no sabemos punto y ya ajá y hay que practicarlo y hay que practicarlo es como más explicativa exacto es más explicativa la teacher porque en base a lo que nosotros pensamos entonces nos hace ver qué es lo que está mal o qué es lo que está bien entonces ahí uno sí entiende pero cuando es así como lo que dice Francisco que es a nivel global a veces uno se queda en la nube no baja por eso le doy no copien ok now what is the salt of the moment guys thank you by the way por las flores ahí que me echaron ok algunas preguntas y nos sigo pasando con Acevedo Acevedo no hemos hecho perdón no hemos hecho oraciones con Jure no han hecho ok 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 estoy pensando en algo pero saben que siempre digo mis estudiantes ya vamos a hacer con el sí ajá exacto es el contexto eso es lo que quiere hacer ok en la clase estamos diferentes personitas ok todos somos pelotitas ahorita ok estamos con todo respeto vea me incluyo vaya estamos teacher Pam estamos Sirham ok I'm sorry y estamos también ya son los primeros que logro ver entonces aquí somos tres pelotitas y aquí está Francisco que espero que sea delgado ok I'm sorry guys que no soy buena así ok entonces aquí está Frank ok texto Frank y aquí está Janet ok Sirhan teacher Pam ok so vengo yo y aquí imagínense Frank viene y pregunta voy a borrar esto ok Frank viene y pregunta is this uy aquí mejor lo dejo is this your pen y nos muestra algo así is this your pen y aquí estamos nosotros ok Janet Sirhan teacher Pam y él está preguntando is this your pen que responderíamos nosotros chicos somos tres afirmativo por favor yes it's mine ok uno dice yes yes ajá continúa por favor yes it's mine ok ok let me just hold on please vamos a anotar ok vamos respuesta por favor deme una respuesta me dijo una chica por ahí deme la respuesta por favor yes they are excellent ¿qué más? ¿quién está más? ¿otro? yes it's mine yes it's mine excellent ¿qué más? vamos a ponerle my pen para this they are my pen ok podría ser podría ser that is my pen yes that is my pen excelente no puede Miss porque está lejos se puede puede ser no his 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 pen is Michael no abarquemos eso no abarquemos eso porque se metió en algo más más right oh this is my pen no no querían afirmativo alguien más no this is my pen yes yes it is yes it is ¿quién más? ¿quién más? no this is my pen sin el no porque ya hizo la pregunta Frank is this your pen dice podría yes it or porque está preguntando your pen podría ser yes yes it is mine perfecto ok quedémonos so Frank está aquí ¿sí? este es Frank y están tres pelotitas Janeth perdón Janeth Sirhan and teacher pants viene Frank yo soy la del en medio pero y no sabemos cómo cómo es Frank ok me dice cuadrado mejor no le diga nada porque gordito ok pero Frank dijo así this is your pen a los tres exacto 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 lo levanta y dice is this your pen y aquí están los tres y luego se ponen ellos tres mmm se quedan viendo yes they are pen dice uno yes aquí estamos tres tengo una personita acá tengo otra persona acá yes they are pen ¿quiénes son las pizzeros? they are pen no tiene sentido ¿verdad? yes they are pen ok lo vamos a tachar anotar ok por lo tanto como no tiene sentido lo vamos a tachar esos son las pizzeros yes they are pen no no tiene sentido la pregunta fue is this your pen no tiene sentido bye ok yes is my pen dice uno yes aquí tengo persona a persona yes is my pen bonita oración bonita oración pero yo hablé con tres no hablé contigo hablé con ustedes tres así que lo vamos a tachar amar gramaticalmente está bien ok yes yes that is my pen pero sigue hablando uno solito pero Frank ya habló con los tres por lo tanto no aplica otra vez aplica esto no this is my pen entonces me decían un poco ok ahora yes it is pudo haber sido una respuesta yes it is y Leo dice Frank yes it's your pen como estamos los tres uno viene y dice yes it is y luego Frank viene y dice no Janet viene y dice yes it's your pen este es nuestro lopicero ese es nuestro lopicero ahora pudo haber también otro caso si que ya no está ni Sirham ni está Janet ni Teacher Pam no está el resto ok y solo está Janet entonces viene y Frank pregunta is this your pen y Janet viene y dice ese se aplica exacto that is my pen get it is this yes that is my pen there you go hoy si estamos yes ok there you go excellent puedo borrar Bea se puede ok there you go bye y luego ratón ok ya tenemos ok this is your pen así lo vamos a dejar this is your pen y en plural ¿cómo sería? these are your pen and y cómo sería si quiero decir estos son tus pies ah uy these are those are those your foot the feet the feet ok this es una oración extraña yo sé these are your feet like this yes ok y cómo puede decir estos son tus niños these are your children these are your children ok no serían dos esperemos tranquilo ok these estos son tus niños estos son tus pies dicen por acá chicos se recuerdan que habíamos hablado cuando vimos las partes del cuerpo que está foot que es un piecito y que no se dice food ¿verdad? I want to eat food no I want to eat food ese es singular porque son de los pocos que son irregulares en este caso foot feet y también está child así como también está children ok esa está de más entonces al final these are your children's ah ¿qué puedo decir? these are your this is podría poner this is your children's y aquí fuera si fuese un un plural perdón ahí está es esta children's house ok sí ¿por qué puse aquí children's? la apóstrofe me indica que hay un posesivo pero eso lo van a ver más adelante la apóstrofe más la es entonces sin pocas palabras sí se puede ocupar es como que han escuchado women's tour ya han escuchado eso de women's pero realmente no existe women's está woman que es singular y women que sería en plural ok pero dicen women's department ¿ya han oído eso? women's department creo yo ¿qué significará women's department? departamento de damas o de mujeres there you go departamento de damas exacto porque ya se entiende automáticamente aquí que de ellas ok no pero no se preocupen que eso no lo van a ver ahorita ahorita están con lo con lo que es my your hishi eso se adquiere con el tiempo ok vamos a ver que más hay entonces por lo tanto aquí se le va a ser más fácil hacerlo ¿verdad? por eso analicen la oración nice to meet your rich gusto en conocerte fulano y como estoy fulano con mengano yo estoy aquí hablando con fulano obviamente no le voy a preguntar and what's their name again si yo le dije nice to meet you rich estoy hablando contigo persona a persona directo ¿verdad? ya se sabe la respuesta ¿verdad? y estuviéramos hablando de alguien mejor antes aunque no tiene lógica porque el nice to meet you ya se sabe que está conociéndolo por primera vez ¿verdad? el contexto no lo valida luego lo mismo acá yo pudiera haber omitido esto hasta ahorita estaba analizando por eso le dije analicen la oración porque aquí pudo haber dicho si se queda en Parker pudo haber dicho her last name is Parker el apellido de ella es Parker my last name is Parker si se queda ahí pum mi apellido es Parker its last name is Parker hablando de el apellido de un perrito pero continúa la oración analicen it's nice to meet you es un placer conocerte otra vez yo estoy hablando con una personita por lo tanto ¿qué voy a decir? si es un placer conocerte a ti ¿qué hablas vamos a ocupar? my her alto her yo también pensé en her no lo crean yo también pensé en her al principio pero Parker es hombre o mujer exacto lo mismo pensé yo en el momento no crean ok hasta que vi el contexto no crean hasta yo Parker dije yo está hablando de una muchacha hasta que leí el siguiente línea la primera fue así la leí rápido hasta que leí la siguiente it's nice to meet you por eso que subí a ver si vio una conversación previa porque no sabía qué poner al principio ok so it's nice to meet you por lo tanto hay que imaginar el contexto es un gusto conocerte a ti ok it's nice to meet you too entonces no pregunta aquí ¿cuál voy a utilizar? la oración la oración ok sí my last name my last name is Parker my last name is Parker ok y ahí se se toma como este it's nice to meet you dude este a ti también sí es un placer conocerte no lo traduzcan literal porque si va a ser si no lo va a decir es bonito conocerte no sé si está bien ok y me estoy presentando nice to meet you ¿verdad? ¿se entiende? ok sí entonces por favor analice aquí ¿verdad? I like him a lot luego lo mismo que estamos hablando Johnny Depp is my favorite actor Johnny Depp es un hombre una mujer un animal es un hombre hombre ok there we go hombre depende del artista algunos son animales otros son bueno ok so Johnny Depp podría llamarse así mi mascota sí sí su mascota pero analizando contexto por ejemplo yo a mi ex perrito le puse Ozzy Monster entonces se llamaba y pudo haber sido Ozzy como de Ozzy Osbourne exacto pero aquí dice my favorite actor ok y estoy hablando solo de actor y de él y de él y solo de él I like him porque hablo de él ¿verdad? ahora si Johnny Depp fuera una película o un documental Johnny Depp is my favorite book o un libro it's my favorite book ¿cómo sería la oración? I like it I like it there you go excellent ok I like it solo de analizar el contexto my favorite TV program ya dije y todo todo ok my favorite ¿qué es? es una cosa es un animal es una persona ¿qué es? una cosa ¿qué utilizamos para ello? it 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 excellent there you go excellent it entonces ya lo tiene ahí dominado ya saben cómo hacer el examen así que caminan ¿verdad? I sleep lo de los ¿cómo que se llama este? ah preposiciones de lugar ¿verdad? las preposiciones de lugar ok ah what else what else what else no se preocupen que yo estoy segura que van a salir bien solo voy a dejarme poner a cargar esto que ya se me va a quedar sin cargo ok y bueno ¿alguna pregunta de momento? vamos chicos ok there you go ya tenía poca carga ok ahora el resto solamente que va a ser algo tricky es decir va a ser probablemente no solo lo lean y se dejen ir a la primera sino que puede haber como pequeñas trampas ¿verdad? por eso si aún así nos cuesta en el inglés en español una lectura les recomiendo también yo una lectura la leo en español tres o cuatro veces porque me cuesta comprender lo mismo les recomiendo leerlo una y otra y otra vez porque aquí les va a preguntar Ernesto ¿is Chris qué? es el qué de él ok y tenemos tres opciones lo analizamos nosotros momento si les están dando tanta información dudo mucho que sea su mejor amigo ok ¿sí? porque dice I study computer science en chinese mi mejor amigo ya supiera todo lo que estudia a donde voy que hago todos saben esos mejores amigos ¿verdad? ok luego dices Chris is ok entonces nos da unas opciones part-time teacher full-time student or tv announcer ustedes no se vayan a dejar ir porque vieron que decía la palabra tv no se vayan a dejar porque vieron una cosa que decía teacher por ahí no me recuerdo donde decía algo de teacher pero también dice la palabra ¿verdad? o sea tienen que analizar el contexto o también dice I'm a student part full-time student ok entonces tienen que analizar una y otra y otra vez el hecho que dijo I have part-time no significa que sea realmente un teacher ok ok so there we go luego lo siguiente Daniel what's Daniel entonces si bien es cierto habla de Daniel ok y nos pregunta donde trabaja Daniel ¿verdad? Daniel ¿qué hace Daniel? ok si Daniel se ejerciza se trabaja en la librería si se ejercita todos los días o es un amigo de Chris eso ustedes tienen que analizar el contexto ya no le voy a dar más respuestas leo on Tuesday and Thursday Chris writes to Ernesto le escribe a Ernesto trabaja con Daniel o no estudia en librería aquí habla de cosas de librería varias veces aquí habla cosas de escribir también aquí habla de un tal Daniel también que ustedes analicen el contexto y Hermano creo que eso es diferente ¿verdad? no se dijeron en la primera así que confío plenamente en que por favor me saquen mínimo 80 no sé si fue en esta clase donde me dijeron imposible que aplacemos no sé si fue en esta o en la otra no en la otra en la otra sí porque yo les pregunté cómo pero bueno Miss y este perdón Miss y este es como el examen final de este módulo de ese módulo sí por eso por lo tanto necesito que por favor vayan ya preparando yo recientemente también me di cuenta lo que es la documentación y tener la lista antes del 10 de febrero antes del 10 de febrero ¿verdad? y e ir haciendo también las tareas que se van guardando automáticamente las que ya están en la plataforma chicos eso ya está en la plataforma lo que hemos hecho un review anteriormente y bueno ustedes sabrán qué documentación necesitan si no nos queremos quedarse en la beca en fin y lo voy dejando ahorita ¿cuándo termina este curso? en dos semanas yo sé que están pidiendo muy adelantada la información pero no soy yo quien me encargo de eso es para ir adelantando al otro módulo seguro va a empezar pronto el siguiente módulo bueno chicos nos retiramos que voy para la siguiente clase así que cuídense mucho gracias gracias el próximo a el próximo ministro Adiós.